Muy buena tarde, que Dios le bendiga a todos, rica y poderosamente, en el nombre de Jesús. Estamos aquí en Boca de Yuma, República Dominicana, y estamos subiendo aquí los escalones. Nos dirigimos a la Cueva de Berna. ¿Dónde que estamos, hermana? Una atracción turística, hay que poner un ascensor aquí, hermana. Sí, mi madre. Y mi madre. Esto parece una escena de la Guerra de la Galacia. Eso ahí parece igualito a una escena de lo que pasó en la Guerra de las Galacias. Mi madre. Y aquí no hay culebra. Mi madre. Por ahí se baja. Y Dios mío, mira. De arriba se ve un hoyo. Ay, santo padre. Bueno. No, ni Dios. Un cocodrilo, ¿dónde está? Pero mire, ¿dibujado? No, Camila. ¿De verdad? No, de arriba. No me relajo. De piedra, no, mira. Guau, sí, pero eso parece un cocodrilo. Un cocodrilo. Un cocodrilo. Mira, pero de verdad, eso parece un cocodrilo. Un cocodrilo. Ahí está. No, 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 yo digo en la roca, que parece como la imagen de un cocodrilo. Ay, Dios mío. Y para allá abajo. ¿Ustedes entran aquí ahora? Bueno. Ay, Dios mío. Va a hacer calor aquí. Agárrate, mija. Ah, pero, ¿y es una salida que hay allí? Vamos. Guau, qué chulería. ¿Y se sube por ahí? Sí, claro. Vamos para allá a ver. No, yo lo he trabado ahí, yo llego acá. ¿Eh? No, pero aquí es que mira, aquí hacemos un redor y ponemos bombillos. ¿Y el qué? ¿Qué? Juan, sí. Aquí no, 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 no se los perdés. Qué rico. ¿Qué? ¿Qué? Espérate que estoy grabando Espérate Guau, que belleza Que belleza Por aquí Camila, ¿quién te enseñó que era por aquí? Oh, pero mira gente allí Mira la mujer, la turita allí Vamos ¿Y por dónde vamos? ¿Por ahí tú? ¿Hay por ahí que nos vamos? Bueno, estamos aquí en la cueva ¿Cómo es? La cueva de Berna Gloria a Dios Vamos, camina adelante, vamos Gloria a Dios Esto está precioso Esto está precioso Esto es una cueva La cueva de Berna en Boca de Yuma República Dominicana Este lugar La hermana Alexani me invitó Para que disfrutara de esta atracción En mi país, que nunca había venido Aquí en Boca de Yuma Pero el señor Los hermanos Tienen por costumbre venir a A orar aquí Alexani Y hacen vigilias aquí Nosotros somos los que venimos aquí ¿Y eso qué? La piedra se hace De esas gotas de agua Mira que está cayendo ahí Pero eso está duro Y si es piedra ¿El agua que la pone así? El agua se vuelve una sal Y se convierte en piedra Wow, mira que preciosura Mira esta preciosura natural Una piedra de agua ¿Ustedes son cocodrilo? Mira más Mira Hay más Aquí Aquí Ha sido año y año Gotas y gotas Vamos 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 Aquí Los hermanos De la iglesia Donde se congrega La hermana ¿Cuál es el nombre De tu pastor Alexani? Nelson 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 Isidro de los Santos La iglesia Que pastorea Mira aquí Más Roca de agua Ellos Tienen por costumbre Venir de vez en cuando A hacer vigilia A hacer Adenas de oración Miren Esa piedra Hermanos Esas son gotas de agua Gotas de agua Que a través de los tiempos Se forman Esa Rococidad Miren Esto tiene millones Millones de años Millones de años Formándose Esa Eh Rocas De agua Ey Espérate Esto es una huella Miren Es una huella Bueno Estamos en arqueología Es una huella Bueno Tiene que ser la huella De un demonio Gloria a Dios Miran Se está formando Otra roca Por ahí Gloria a Dios La cueva De Berna Mi madre Espérenme La cueva De Berna Boca de Yuma Ey Ey Miren Encontra Huellas Pero yo lo que quiero saber Es si arriba de aquí Hay agua Porque caen gotas Si arriba de aquí No hay agua ¿De dónde vienen Esas gotas de agua? Esas gotas de agua ¿De dónde vienen? Porque arriba de esto No hay agua Arriba de nosotros Eso y arriba Un monte Entonces miren Y de dónde salió Esa mujer Para allá atrás Cuidado Es una así guapa Mira a ver Tiene los pies Para atrás Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya ¿Usted es dominicana? ¿No? ¿Usted no está sola Para ir a la cena? ¿Eh? ¿Usted habla inglés? ¿Sola? ¿Sola? ¿Por qué? No porque ¿Tengo que perder? ¿Tengo que perder? No hay más de que perder ¿Está acostumbrada a venir? ¿De dónde estás? ¿De dónde hablas? ¿Te hablas inglés? Turca ¿De Turquía? ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta aquí? Sí ¿Estoy grabando para mi canal de YouTube? Ah, ok Sí ¿Y usted habla español? Sí, hablo español ¿Es de Turquía? Sí ¿Y qué es la ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Qué le parece Este lugar? Me gusta Me gusta República Dominicana Ok ¿Y vino sola? Sí Ok Bueno Que Dios le bendiga Bueno, mis hermanos La Cueva de Berna Que Dios le bendiga a todos Rica y poderosamente En el nombre de Jesús Amén Amén